Saludos, saluditos cordiales. Por aquí estamos en casa de Doña Julita. Por allá se nos están escapando, ve. Es que no nos quieren dar elotes locos, por eso es. ¿Por qué? No se hagan así. Bueno, aquí estamos visitando una vez más, hermana Julita, que está en lo mejor. Mira, me ha traído la bendición, no la voy a despreciar. Ahora venimos, ¿verdad? Pues sí, a buena hora que ya no tengo. Pero como nos llegó, el olor nos atrajo. Pues gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo van las personas? Pues bien, ya venimos a llevar la casita. Ya nos dijeron que usted le va a dar el agüita, ¿verdad? Pues sí, yo les digo, miren, para poner el agua, esto está costoso. Sí, dificilísimo. Está costoso, entonces yo les digo, tenemos que ser conformes. Le digo yo, tenemos que ser conformes. Le digo yo, porque igual la señora de aquí, mi vecina, aquí el vecino de Don Pablo. Ajá. Ella de aquí a darle el agua. De verdad, sí, porque cuesta aquí con el agua. Es un tema bien difícil. Sí, entonces yo les digo, tenemos que estar conformes. Sí. Deja, tenemos que, tenemos que compartir lo que tenemos. Así es. Tenemos que compartir lo que tenemos. Le digo yo, tenemos que ser conformes con lo que Dios nos ha dado. Sí, correcto, así es. Quien se nos está escondiendo aquí tampoco nos quiere invitar a el hotel loco. Es que ya no voy. Hay que comérselo aquí adentro. Vino el rapidito calladita, ¿vea? No, lo que pasa es que las moscas me estaban ayudando, por eso me vine. Bueno. Ah, de verdad. Sí. Menos mal, ¿qué moscas nos dijo ya? No, eran moscas, de verdad. Ah, vaya. No, eran de mentiras, eran de verdad. Bueno, aprovechando, no quiere invitar a su amiga Milagritos, a un elotito loco por ahí. Digo yo, pues porque la va a ver. Me va a ver, pero como mire, solo le toca que ver. Pues sí, desde aquí invítela, desde aquí invítela, claro que sí la invito. No, sí, ya la invité varias veces. Ah, ya la invitó. Sí, pero mismo que lo traen. Ah, vaya, de acuerdo. Sí, es que estamos vivos todas. Ah, bueno. Si no, que coma lo que esté en vivo. ¿Cómo dice? Si no, que coma lo que esté en vivo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién más se nos andan escondiendo? Aquí están, se nos andan escondiendo esas niñas. Se nos andan escondiendo esas niñas. La Paola. La Paola. Bueno, pero están buenas. Está buena la... Bueno, en su caso no los elotes, sino que la yuca. Me fascina la yuca. De verdad. Sí. Me fascina la yuca. No sé, pero me gusta. Bueno. Sí. Así es que siguiendo con el tema del agua potable, hermana Julita, está bastante difícil, pero usted por eso es solidaria con esa persona, ¿verdad? Bueno, yo le dije a ella, tenemos que ser conformes. Sí. Llene, le dije, no sé, va a traer barril, no sé, va a traer pila. Ajá. Llene sus cosas. Llene sus cosas, le digo yo, ¿verdad? Y pues, gracias a Dios, la agüita aquí nunca falta. Solo avisan cuando van a lavar el tanque. Ah, qué bien. Avisan y un día, un día nomás, y al siguiente día, a las seis de la mañana, ya está la yuca. Ah, aquí, gracias a Dios, no hay problema. Ahí le digo yo, y si usted cree que mucho, mucho gasta aquí, le digo yo, pues, toma la barril, ¿verdad? Sí. Está cerca, le digo. Sí, 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 sí. Está cerca, le digo. Ay, tiene espacio, le digo, no se pueda atender. Tiene espacio, le digo, sí, le dice, próbame, ¿verdad? Sí. Entonces, le digo yo, ahí hay levadero donde lo vemos mañana que ya va. Ajá. Y ahorita está clarita el agua. Oigan, está clarita el agua. Ajá. Sí, aquí ahorita los pies. Está clarita el agua porque en el invierno por el agua sucia. Sí, sí, ahorita está bien bonito. Pero hoy, como ya es verano, ya el agüita ya está bien clarita. Ya todo cambió. Ya está bien diferente y hay más. Como hace poco a pasar el invierno, todavía hay bastante agua. Tiene bastante agua el río, chicas. Mañana. Es que siempre que vengamos a Obrera, de traer traje de baño, ¿qué les parece? Sí, 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 traje de baño. Ella compañería no traje de baño, ella con vestido, metió baño. Pues sí, ella con vestido. Ay, ¿ustedes hubieran visto cómo ella metía? Como que era chambolita, decía. No, va que el profe le estuvo grabando. Ah, no, ellos no andaron aquí, va. No, no, no. Ah, no, hombre, gran pañada. No querían salir de aquí. Bueno, como que era chambolita. Nos vamos a meter después de terminar de grabar y como vamos a ir caminando. Ah, nada, vamos a ir, y a ti sí, venida. Sí. Ah, píjame mío, aquí vinieron por el puente. Sí, por el puente. Ella también a pie se viene. Sí. Pero ella dice que iba a dar la vuelta hasta allá, por la villa. Ah. Y yo le dije, no, primero le dije que es muy caliente. Sí. Lo segundo es que es mucha vuelta. Sí, mucha vuelta. Le digo yo, es verdad, mejor aquí vaya. Pero yo creo que el muchacho se siente bien lejos. Y ella como dice que anda, me entiendo, va. Sí, sí, me entiendo. Sí, a caminar bastante. A caminar, me dice. ¿Sintieron lejos? No. ¿Por qué no? Se siente más por arriba que un día no tenemos ahí por arriba. ¿Verdad? Ajá, es cierto. Es verdad. Y ese día que patogeando venía, cuando veníamos con él. Sí. El siguiente día no podía levantarme. Donde se va a tener la rodilla. Pero me ayudó, sí. Pero ella está mejor de sus rodillas. Sí, sí, gracias a Dios. Ya mejoró. Gracias a Dios, sí, porque hoy ya estoy yendo casi todos los días al culto. Vaya, bendito sea Dios. Este, los calambres, los que están molestando. Ay, no. Pero gracias a Dios, este, ya me siento un poco mejor. Qué bueno, hermana Julia. Sí, ya me siento un poco mejor. Le queremos dar las gracias por ser siempre solidaria. Qué linda tiene el jardín. Ah, de nuevo. Es lo que les puedo ayudar, le digo. Sí. Con lo que les puedo ayudar, pues le digo yo, ¿verdad? Es como le dije, Ibai, a mí me siento fría, no, no se explica, le digo. Y como me dice, pero fíjense, nosotros necesitamos energía. Trae con la extensión y la conectamos ahí, no hay problema. Sí. No hay problema, le digo yo a ti. Gracias a Dios, le digo, aquí ni para la calle los van a ver. Sí, es verdad. Cabal, es cierto. Mire, le digo, por el cuarto, el otro cuarto, ahí por la ventana, sacaban la energía. Sí. Le digo, nadie los ha visto, gracias a Dios. Sí, sí. Y los que está ahí arriba, vea. Ajá. Y le digo yo, por la gente, pero gracias a Dios, ahí la manguera, le digo, aquí se puede tirar. Mira, para el lado de atrás, no sé cómo va a llevar el agua, le digo. Ah, acaba. Verdad, y es que por ahí mi hijo tiene una manguera también, pues se puede añadir con esa para que la agarre más cerca a ella, que llene sus cosas, le digo yo, que ese no es problema, le digo yo, pero yo le digo a ella, mire, sepámoslo llevar, que la vida media vez uno se lleva bien con las personas, vive en pandilla, uno tranquilo. Sí, correcto, así es, sí. Sí, me dice ella, pero lo único que le digo yo, que le han dejado la salida para allá y le va a pegar el sol, bien, de verdad. Bueno. Yo le decía que quisiera como un corredorcito para allá y que construyera cabal así lo que es aquí y que dejara la salida hacia un lado y que dejara el corredor para allá para que saliera aquí. Ya. Sí, el decidió así, pero le digo yo que le va a pegar el sol bien de frente, empezando en la tarde y ya te coman la tos en día, pero ahí son aquí bien de frente. Bien rico. Y entonces, a veces ellos han venido a la una y me dicen, voy bien hasta engañado el sol. Sí, claro. Entonces, pero yo le digo a ella, va. Hasta él te viene con asombra, ¿verdad? Sí. Deja del sol, le digo. Gracias a Dios que ya se van a venir. Y ya va a tener a las vecinas y también va a tener un sobrecito que Mirnita le va a entregar de parte de nuestra hermana Milagrito de Chicago. Ay, que está Milagrito. Siempre hace Milagro, ¿verdad? ¿Ya ves? Sí. Un milagro más. Mira un Milagrito más por ahí. Ay, está Milagrito que sola ando haciendo cositas. Siempre hace cositas ella, ¿verdad? Bueno, sí, claro. Ahí está la bendición de parte de la señorita Milagrito. Mira. Ay, qué buena es el Señor. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, darle gracias primeramente a Dios. Son 25 dólares, ¿verdad? Y a la mía Milagrito, pues. Sí. Que siempre ella tiene ese acuerdo de nosotros, ¿verdad? Para... Yo siempre he dicho, ¿verdad? Gracias a Dios. Pues Dios toca corazones, ¿verdad? Así es. Como dice ella, ¿verdad? Es que se ha ido un poquito, dice, pero para mí es mucho. Sí, con mucho cariño. Así me dijo, poquito, pero con mucho cariño. Yo sé. Yo sé. Así es que vamos a despedir este video, dándole las gracias a nuestra hermana Milagrito de Chicago por esta gran bendición. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta es la más bendita de los niños. Sí.